Hola criptofans, bienvenidos a CCS Cryptocurrency State. Mi nombre es Santiago, soy un desarrollador web y inversor. Y en el video de hoy voy a revisar Polkaswap. Voy a darles mi estrategia de milionarios de Polkaswap, lo que ya hice y lo que esperaba suceder. Sí, te daré mi previsión realista para PSWAP, el token que promoverá este ecosistema para Polkaswap, un proyecto de Polkadot baseado que está ejecutando en Sora Network. Así que haré esta previsión de previsión basada en todos los datos que pudiera obtener. Entonces, por supuesto, tendremos información imaginaria o presunción, pero basé mi investigación en factos reales. Así que no necesitas perder esta previsión de previsión para PSWAP. Y porque de mi anterior, Polkaswap fue tan popular que tengo muchas preguntas sobre cómo comprar PSWAP. Voy a hacer mañana un video sobre cómo comprar PSWAP paso a paso. Así que estoy haciendo esta trilogía de Polkaswap para ti. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, me gusta el video, suscríbete al canal y clica la campana para obtener la notificación. Si no viste mi video de Polkaswap anterior, por favor, velo, donde explico en detalle qué es este proyecto y cómo entrar en el proyecto y todo. Y en este video de hoy vas a ver mi estrategia y la predicción de previsión. Sin nada más, vamos a hacerlo. Solo para refrescar, chicos, Polkaswap es un protocolo de intercambio descentralizado para swapping tokens basados en Polkadot y Kusama Network, parachains y blockchains conectados via breaches. Así que, a través del desarrollo de las tecnologías de breaches, Polkaswap también puede permitir los tokens basados en Ethereum a ser traducidos. Probablemente en el futuro futuro también podrás entrenar Bitcoin con una brecha también para hacer trading Bitcoin en Polkaswap. Y esto se ha hecho, por lo tanto, a una velocidad alta y bajas, mientras intercambiando ingresos de manera no custodial en el SORA Network. SORA Network es otro proyecto y Polkaswap está basada en esa red. SORA Network tiene el token XOR, que ha estado mucho actualizando. Y tienes un camino para obtener los tokens PSWAP como recompensados. Esa es la manera de obtener los tokens PSWAP. Hay tres maneras de obtener los tokens para Polkaswap. Otro token es BLL, que también fue un airdrop para Polkaswap. Y puedes ver eso en mi video anterior. Hoy voy rápidamente a Polkaswap.io Tienes ya la aplicación running ahí. Si miras Polkaswap en CoinMarketCap, verás que todavía no hay información, todavía no hay lanzamiento de PSWAP. En la última semana tuvimos el lanzamiento de la aplicación. Todo fue bien, excepto algunos problemas que el proyecto tiene con el Hashi Bridge, que es el botón para transformar ARC-20 tokens, los tokens Ethereum-based en la SORA Network. Y hay muchos problemas sobre eso durante el último mes. Pero ahora todo está fijado y todo está funcionando correctamente. El equipo ha estado fijando durante el mes, todos los problemas. Hace dos días, había algunas transacciones de transacción. Todavía hay muchas personas con esto, pero no perdieron ninguna de las criptomonedas que tenían o ninguna transacción. Pero los problemas ya están solucionados para esto. Así que ahora mismo el Hashi Bridge está funcionando correctamente. Como dije aquí, los tokens PSWAP todavía no están en el mercado, así que esta es una gran oportunidad de entrar en esto. Porque este será el intercambio principal descentralizado de Polkadot. Y como sabéis, tenemos otros intercambios descentralizados que han estado trabajando genial en el espacio de cripto. Uniswap para la red Ethereum y también tenemos PancakeSwap para la cadena de Binance Smart Chain. Estos tokens, desde el lanzamiento, han estado haciendo 10, 20 y incluso 90x en el precio. Así que esta es una gran oportunidad si estás buscando alguna oportunidad de invertir. Creo que el token PSWAP es la llamada ahora mismo para entrar en esto. El suministro total total de PSWAP será como NIO, por ejemplo, 100 millones de tokens, que no es una gran cantidad. Así que en realidad es menos que el suministro total de PancakeSwap y es menos que el suministro total de Uniswap. Uniswap es 1 billón, así que es 10 veces menos que Uniswap. Así que creo que eso hará que el precio de PSWAP bajar en valor muy rápido. No quiero hacer más tiempo en esto, así que te daré mi estrategia de Polkaswap ahora mismo. Antes de continuar con el video, recuerda que estoy haciendo un sorteo increíble. Voy a dar la mitad de Bitcoin a un ganador y 5 Ethereum a 5 ganadores diferentes. Si quieres participar, es súper fácil, solo un par de clics, seguí el link en la descripción. Pero recuerda que debes estar suscrito al canal con la campana para ser considerado. Ok chicos, esta es mi estrategia de Polkaswap y la estrategia de millonarios. Esto es lo que hice. He puesto algunos comentarios para validar mi información. Este usuario en reddit, el 28 de abril. Puedo decir que ser paciente es la clave. He quedado toda la noche preocupado, pero ahora estoy orgullo de tener tokens de 20.000 PSWAP. Otra persona le pregunta sobre el swap y respondió que he swap como un Ethereum para 26k PSWAP tokens en ese momento. Así que eso fue aquí en reddit. He marcado ese comentario aquí para que puedas ver que es legítimo. Entonces, el precio promedio de Ethereum para ese momento fue $2,765. Entonces, si dividimos esa cantidad de dinero contra los tokens de PSWAP, eso te dirá que el precio de PSWAP era de 0.1063. Entonces, es de 10 centímetros y medio. Los tokens de PSWAP no tienen un valor, un valor fixado, ahora mismo. Puedes ver el valor cuando swapas los tokens contra otra moneda, pero no hay valor de mercado en este momento. Así que es por eso que esta es una gran oportunidad de comenzar a mantener los tokens de PSWAP. Entonces, con $2,700, obtienes los tokens de PSWAP. El suministro total, como dije, es de 100 millones de tokens según los datos sobre los diferentes grupos de reddit y revisión de proyectos. Y como mencioné antes, este swap de Polkadot va a ser el intercambio descentralizado. Y aquí hice un gráfico comparando los diferentes intercambios ya. Uniswap, PancakeSwap y PSWAP, estos son los tokens para los proyectos. Y en el tiempo del precio de lanzamiento, y puedes verificar esta información aquí, si vas al principio y al principio de los precios de lanzamiento aquí, y lo mismo con PancakeSwap, puedes verificar esa información. El token Uniswap era de $0.48, que ya es 4 o 5x del precio que compré, el precio que el comentario está hablando de la fecha. Y para PancakeSwap, el precio de lanzamiento era de $0.40. Ahora mismo, para mi estrategia, compré tokens Polkadot de Polkadot de a $0.10 y medio. Y el alto alto para Uniswap ya fue $43 con $30, casi $44 para PancakeSwap. Así que eso sería 90x de ganas en el mercado para Uniswap y 100x en el mercado para PancakeSwap. Esto, desde el tiempo del precio de lanzamiento al máximo máximo. Esto fue 7 meses, esto fue 6 meses. Y aquí puedo comparar el suministro máximo y el suministro circulatorio, como mencioné. Entonces, mi predicción y lo que estoy esperando por Polkadot de Polkadot de el token PSWAP es que ahora mismo, si me imagino que podríamos tener algunas ganas de ganas similar a las otras dos, y no creo por qué no podemos esperar eso. En realidad, el proyecto de Polkadot de Polkadot será mucho mejor que Uniswap y PancakeSwap en muchos aspectos. Puedes ver mi video anterior de Polkadot de Polkadot cuando expliqué la tecnología y todo. Entonces, para junio, julio y agosto, Polkadot estará lanzando en la producción de Parachain. Tendremos un hype también en Kusama y Polkadot. Y tendremos el lanzamiento principal de Polkaswap 2 en un par de meses. Así que espero que en 6 meses también podamos hacer un 90x. Si eso suceda, quizás podríamos tener un token de PSWAP de 10 dólares por ese momento. Así que eso sería casi 100x para el precio ahora mismo. Así que ahora mismo, si invito a 10,600 dólares, obtendrás un PSWAP de 100,000. Entonces, en 6 meses, si tienes un PSWAP de 100,000 y tienes casi 10 dólares, obtendrás tu millón ahí en 6 meses. Así que invertir en esta estrategia, lo que hice fue invertir en esta cantidad de dinero. Ya tengo los tokens de 100 PSWAP, en realidad un poco más. Así que estoy esperando en 6 meses tener un millón de dólares en este inversión. En realidad, las principales expectativas de esto son que asumimos que en junio sea el lanzamiento para los mercados y en 6 meses es en noviembre. Así que estamos asumiendo que obtendremos este precio al final del año. También estamos asumiendo que la rueda de bolsa continúa hasta octubre, noviembre aproximadamente, en el mismo ritmo como ahora. Entonces, muchas personas dicen que la rueda de bolsa todavía pierde una cadena como en las ruedas de bolsa de bolsa. Y otras personas dicen que nunca vamos a caer 100k en Bitcoin en esta rueda de bolsa. No presto atención a nada de eso, pero todavía creo que, según lo que veo en el gráfico, es que todavía tenemos más alta en la rueda de bolsa. Entonces, si continuamos con el ritmo que tuvimos este año en términos de propiedad de bolsa de bolsa, para Bitcoin y para altcoins. Y este tipo de ecosistema de polkadot nos da con el lanzamiento de bolsa de bolsa. Creo que podríamos alcanzar estos niveles y el swap de 10 dólares en 6 meses, por el fin del año. Esta es la estrategia que hice. En realidad, aumenté mi posición porque si estoy esperando este precio en 6 meses, lo que realmente estoy haciendo es comprar 200,000 PSW. Eso reducirá todo de esta estrategia a la mitad. Entonces, tener 200,000 PSW, significa que quizás podría tener un millón de dólares en 3 meses, y cuando el precio es la mitad de esto, así que alrededor de 4 dólares, alrededor de 5 dólares en realidad. En 5 dólares con 200,000 PSW, eso me daría la predicción de mi millón de dólares para la estrategia. Bueno, eso es todo para la estrategia, chicos. Recuerden que ahora mismo el precio del PSW es más, no es ya 11, 10 centímetros. Eso fue en el 28, 30 de abril. Como mencioné aquí en la estrategia. Y cada vez que el precio está aumentando. Cada vez que checo en el Polkaswap I.O. para intentar hacer el swap, con 1 Ethereum podría obtener cada vez menos PSW. Así que necesitas acceder a esto. Recuerden que mañana tendré el video lanzado sobre cómo comprar PSW ahora mismo, paso a paso. Necesitas un par de cosas, MetaMask, la extensión Polkaswap.js y todo. Lo haré de paso a paso exactamente lo que necesitas hacer para obtener tu PSW. Espero que te haya gustado este video. Si tienes algún comentario sobre esta estrategia Polkaswap Millionaire, por favor, comente abajo en el video. Y también, si tienes alguna pregunta, también déjame tus comentarios sobre eso. Yo estaré, como siempre, respondiendo todas las preguntas que tengo en los videos. Espero que te disfruten. Antes de irnos, por favor, recuerda suscribirte al canal, click the bell to get the notifications and like the video, por favor. And remember to subscribe to enter to the giveaway, it's free. You only need to be subscribed with the bell on and you can participate. The link is in the description. And without anything else, I'll see you tomorrow, Thursday, in the next video. Bye! Bye! Bye!